El presidente panameño abrió las puertas al gobierno costarricense. Laurentino Cortizo asumió y sabe que son necesarias las coordinaciones con Costa Rica para hacer frente a problemas migratorios, seguridad y de narcotráfico. Alvarado confirmó una serie de reuniones programadas para empezar a determinar la hoja de trabajo. Temas importantes y van desde temas de mojones a temas de los acuerdos de tránsito de los vecinos, de los cantones y los distritos fronterizos, de la población noven, particularmente en Ciczaola. Entonces todo eso se ha reactivado de trabajo. Derivó también y habrá en fecha por confirmar este año una reunión bilateral en Costa Rica de gabinetes, es decir, ambos gabinetes se reunirán, eso es concreto. En septiembre deben reunirse también la parte agrícola, la parte comercial, para ver algunos temas pendientes de nuestra agenda comercial bilateral. Tras los múltiples esfuerzos y por la necesidad que tiene el puente binacional Ciczaola, ya entró en recta final de construcción. Nos planteamos de meta el mes de, no preciso ahora si es marzo o abril, para ver el puente binacional Ciczaola, que para entonces debería estar prácticamente terminado o terminado. El cambio también, la transición ha desacelerado un poco el avance de esa obra, pero queremos que esté terminada y entonces hemos empujado ello. Otra cosa que es muy importante es que hemos hablado de coordinar nuestras posiciones técnicas y políticas en materia, por ejemplo, de migración, que no es menor en este contexto, o en materias, por ejemplo, de estrechar la coordinación en foros como la OEA. Hay que resaltar una posición importante, que es que Panamá se sumó al grupo de contacto que tiene que ver con Venezuela, lo cual también eso es una señal importante. Durante el encuentro entre Alvarado y Cortizo, la ratificación del Tratado de Libre Comercio no fue un tema en discusión.